A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, control de estabilidad contra vuelco, luces antiniebla, tapicería en cuero, control de velocidad de crucero, computadora de viaje. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. has undergone a rigorous inspection by factory-trained technicians. We notice everything. Enjoy the confidence of the comprehensive limited warranty that offers coverage on more than 500 components. Relax, it's covered. See your dealer for details.